Buenas tardes, hoy vamos a construir un caleidoscoquio y Chaydi nos va a platicar como se hace. Es que primero, primero lo vamos a hacer en la piscina, ahí está, le vamos a echar un poquito de pegamento. Lo pegamos, primero a la piscina, a la piscina, lo ponemos acá, luego a la piscina, luego lo ponemos, y luego la piscina, nos da mostró dos bolitos y otra bolita que lleva tres bolitas, los tenemos y luego el sexto, el sexto, el sexto, el sexto, el sexto, el sexto. ¡Mamita! ¿Ya? Bien. Después... ...y mano... ...y mano... ...todo esto. Así, pues ya. ¿Listos? ¡Listo! 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 ¡No! No cuists a los amigos. Los chiquititos que son los cositos. Y de...